La violencia no da tregua en Ecuador. Niños, jóvenes, adultos, ricos, pobres son víctimas de los crímenes constantemente. Hoy Ecuador atraviesa una de las crisis violentas más graves de toda su historia, con una tasa de homicidios que está disparada. De esto no están a salvo las autoridades. Es por eso de que hemos hecho una recopilación de cuántos asesinatos y cuántos atentados han tenido nuestras autoridades en 2022 y 2023, que han sido quizá las fechas más violentas. Esto es Sicariato Político. William Garzón, ex asambleísta de Santo Domingo de Los Áchilas y ex vicealcalde de Santo Domingo, pertenecía a Alianza País. Fue asesinado el 11 de enero de 2022. El 24 de enero de 2022, Sandro Arteaga, funcionario de la prefectura de Manaví, fue baleado. Andrés Macías, ex alcalde de El Triunfo por el Partido Social Cristiano, también lo mataron. Esto fue el 14 de febrero de 2022. El 16 de marzo de 2022 fue asesinado a Tiros Jaime Cabezas, precandidato a concejal de Ibarra por el Partido Avanza. Walter Vallejo, candidato alcalde de Balsal por el Partido Sociedad Patriótica, también fue asesinado. Esto ocurrió el 5 de mayo de 2022. El 9 de julio, Iván Cuero, director del Partido Socialista de Esmeraldas, fue asesinado. Gerardo Delgado, precandidato a concejal de Manta por la Revolución Ciudadana, lo mataron el 10 de agosto de 2022. Mario Moreira, director de Alianza País en Quinindé y ex diputado del Partido Roldocista Ecuatoriano, fue asesinado el 16 de agosto de ese año. En octubre de 2022, Alba Bermeo, candidata a la Junta Parroquial de Molleturo, en Cuenca, por la Unidad Popular, también fue asesinada. Omar Menéndez, candidato a la Alcaldía por Puerto López por el Movimiento Revolución Ciudadana, fue acribillado el 4 de febrero. El 21 de enero de 2023, Julio César Feraccio, quien buscaba a la Alcaldía de Salinas por Unidad Popular, también fue asesinado. Existe una persona procesada. Jairo Olaya, concejal de Esmeraldas por la Revolución Ciudadana, fue asesinado el 13 de julio de 2023. Ríder Sánchez, candidato a asambleísta por la Alianza Actuemos 823 por la provincia de Esmeraldas, fue asesinado el 16 de julio. Agustín Intriago, por el Movimiento Mejor Ciudad, fue reelegido alcalde de Manta, pero el 23 de julio fue asesinado. Como hemos visto, la Fiscalía mantiene las investigaciones. En algunos casos ni siquiera existe una persona sospechosa. Lo mismo sucede en el siguiente cuadro. Personas que han recibido ataques de diferentes tipos en sus viviendas, en sus vehículos, en las vías, en todo lugar. Personas que al momento también mantienen denuncias en Fiscalía, otras en las cuales esta institución está actuando de manera de oficio. Aquí las autoridades que han recibido ataques. José Arroyo Cabrera, alcalde de Pujilín, el 18 de septiembre de 2022 recibió un ataque a cuchillo. Jonás Intriago Ganchoso, alcalde de Junín por la Revolución Ciudadana, el 21 de diciembre también fue víctima de un atentado. Frickson Erazo, candidato a alcalde por Esmeraldas por el Movimiento Creo, recibió dos atentados, el 17 y 26 de octubre. Miguel Ruiz Quintero, candidato a alcalde de Esmeraldas por Centro Democrático, víctima de atentado el 24 de enero de 2022. La Fiscalía investiga. Luis Chonillo, del Movimiento Ciudadano, electo alcalde de Durán, fue víctima de atentado el 15 de mayo de 2023. El candidato y hoy alcalde de Puerto Viejo, Javier Pincai, también recibió un atentado. Él participó por la alianza Avanza M.J.S. y D. y Machete. Fernando Villavicencio, asambleísta independiente y hoy candidato presidencial. También recibió un atentado cuando dispararon en su casa el 2 de septiembre de 2022. Galo Lara Yepes, candidato a alcalde por Quevedo por la alianza Sociedad Patriótica, Izquera Democrática y Pachacútic, sufrió un intento de agresión con arma de fuego. El sujeto fue detenido. Esto ocurrió en octubre de 2022. Luigi Rivera, alcalde de Naranjal por el Movimiento Podemos, también sufrió un atentado al explotar su vehículo. Esto fue en septiembre de 2022. Rolando López, alcalde de Antonio Ante por el Movimiento Amigo, también fue víctima de ataques. Valdor Cabrera, alcalde de Camilo Ponce Enríquez, el 13 de febrero, recibió un atentado. Richard Firmat, candidato a alcalde de Simón Bolívar por Unidad Popular, el 9 de enero de 2023, se reporta un ataque de bala en su contra. Esto ha sido una entrega de los sicariatos políticos en una ola de violencia que no tiene precedentes en Ecuador y que mantiene en su sobra los pobladores. De acuerdo al Ministerio del Interior, al menos 28 autoridades seccionales entre alcaldes, prefectos y vice-prefectos han solicitado resguardo policial, así como también más de una decena de candidatos asambleístas. Al momento, los candidatos a la presidencia de la República no han pedido resguardo. Sin embargo, Fernando Villavicencio ha señalado que por su grave situación también de amenaza constante, él sí mantiene un resguardo, lo cual ha sido cuestionado por un lado, pero también justificado. Esto es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. La Defensa La Defensa ¡Gracias!